Aleluya ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Dame un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el paudal Que limpia todo el mar ¿Quién me puede dar perdón? 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 Veo para mi salud Solo de Jesús la sangre ¿Quién me puede dar perdón? 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 No hay otro mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. No hay otro mal, no hay otro mal, no hay otro mal, no hay otro mal. ¡Aleluya!